Muy buenas a todos señores, señoritas, animales y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de GTA San Andreas Y lo primero que vamos a hacer, o vamos a intentar, porque, jeje, puede... Uy, vaya trueno, eso me gusta, me excita Vamos a venir por aquí, tenemos que encontrar las misiones de repartidor de San Fierro Y me las quiero quitar de encima, porque, jeje Bueno, las de los santos empezó fácil, pero luego telita, eh, cuidado Así que esto será más de lo mismo, y encima está lloviendo, pero bueno Lo bueno de que llueva, es que solo puede parar de llover No sé si eso es bueno o malo, pero... Es que con lluvia hacer eso es jodido, eh Pero bueno, vamos a por todas y... A ver si encuentro el lugar, más o menos lo tengo localizado y lo he puesto por ahí, pero no sé si está justo ahí o qué Sé que está por esta zona Está por aquí Pero no sé exactamente dónde Así que bueno Vamos haciendo La, 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 la... Oh, ese cochecito, qué bonito Qué guapito Vale Evidentemente sé conducir y sé por dónde voy Así que... Y si me llevo a alguien por delante es simplemente casualidad A ver Vale, hemos llegado ya Por aquí tiene que haber movimiento Ahora hay que localizar la tienda De... De repartidor Eh, espero que no cueste mucho Primero vamos a venir por estas partes Más o menos sé cómo, cómo es Y además tiene que haber una bicicleta afuera, o sea Vale, vea, poco a poco Espero que no cueste mucho Espero que no cueste mucho Espero que no, que no, que no Mira, ahí puede haber meneo Un momento Eh, pues, eh, es aquí Sí señor, joder Ya lo estáis viendo Ah, es una moto O sea, no hay bicicleta Ah, pues genial Venga, va, vamos a por todas Deseadme suerte Joder, que necesito suerte Ahí está, repartidor Conduce por la ciudad y lanza los paquetes por las anillas de entrega Antes de que se acabe el tiempo Bueno, la primera... El primer nivel, ya sabéis, es fácil Pero esto hay que hacerlo, señores Si no, el 100% no lo conseguimos Os pido discreción Prudencia, amor Todo A ver, quieto Lo único bueno es que la moto más rápido que... Bueno, más rápida que la bicicleta Es más veloz Y más difícil que me caiga Eso también es cierto Se supone que ya tengo bastante habilidad con las motos en el juego Como para evitar caerme A cada rato Me puedo golpear Porque golpearse, pues... Es sano Según el golpe Y... Y ya está, joder Si es que no hace falta decir nada más Es que parezco tonto, coño Venga, va Vamos para la izquierda Y subamos Si subimos, bajamos Todo lo que sube, baja Pues ya está Muy bien Nivel 1 superado Pero eso no tiene mérito Porque nivel 1 es fácil Ahora se irán complicando Poco a poco Me como los pocos No me acuerdo si nos daban alguna recompensa por... O sea, el moto Buen trabajo Veamos cuánto ascienden tus beneficios Pues no lo sé A 1300 Una cagada Vale, vamos a ver Ahora son cuatro, eh Creo que eran... Cinco niveles Creo que sí eran No, ya digo Lo más bueno es la moto Que sea moto y no pici Eso es suficiente También hay una misión así en las venturas Y ya... Ya veremos Hostia, hay ganas, eh Hay ganas de ir a las venturas Todos... Todos tenemos ganas Lo sé Muy bien Espera un momento Que por aquí tenemos... Taxista de mierda Eh... Por ahí tenemos dos Venga, va Sube, sube Que tú puedes Y tanto, coño ¿Cómo no vas a poder? Si es que eres una moto Super desarrollada Venga, va Tenemos cuatro minutos Yo creo que nos va a dar tiempo Creencias hay muchas Y... Pueden ser peligrosas Vale, son... Nos quedan tres Y tenemos cinco Paquetes de repuesto O sea... Bien Creo que la he cagado Metiéndome por aquí Así que salgamos Sí, sí, sí Salgamos Porque no me fío Ya estábamos viendo Que a partir del segundo nivel Ya te ponen algún paquete Bien lejos, eh Para que... Sufras un poquito Con el tiempo Encima Sanfierro Que... No sé... Bueno, no sé qué... Sí, es cierto Eso de que Sanfierro es más... Tiene más longitud Y más tamaño Que los santos Creo que no, la verdad Bueno, la flecha indica Que está abajo Por lo que... Debería estar aquí Exacto, amigo Bueno, ahora vamos a ver Si de frente Es suficiente De frente Es suficiente Y mis huevos Son un buen ingrediente Venga, va Vamos a ir rápido Podemos ir rápidos Podemos ser veloces No sé hasta qué punto Hasta qué velocidad Tengo la opción De caerme de la moto Pero... Me cago en la mierda De taxi Tenía que ser un taxi Bueno, ahora vamos rápido Que quedan dos... Oye, que el tiempo pasa Parece una tontería Pero no lo es Lo que no estoy seguro aún Es si tengo la obligación De hacerlas de golpe Las... Los cinco niveles O puedo hacer tres niveles Y luego dos Si quiero No lo sé, la verdad Mira, está ahí No está lejos Muy bien Mira, eh... Moto O sea, poli de mierda Es que yo flipo, eh Con la policía Siempre en medio Incordiando Ay, Jesús Madre mía Venga, va Tenemos dos minutos, eh Para llegar Ma, vale, llega Sí, sí Vamos a llegar, sí Vale, hasta aquí todo bien Señores Pero... El problema todavía no ha llegado Vale Ahora sí Hay que vigilar Dos mil doscientos Vale, eh... Uf Cuidado Uf, casi la fallo, eh Joder El coche de mierda A ver Vamos a intentar ir A las que yo considero Que están más lejos Y sinceramente Es la mejor opción Ahí hay dos Lo digo básicamente Por si... Ocurre algo Como fallar un lanzamiento Porque el juego ha dicho Que no ha entrado Y... Y me cago en todo, tío Venga, coño Si fallo un lanzamiento Y dice el juego Que no ha entrado Es que... Es que... Es que tendría que volver Y no Prefiero empezar Por las que están más lejos Y se acabó Tío, eh... Sal, coche De verdad No, no Dejadme en paz Bien, joder Bien Vale, a ver si dejamos De chocar Tío, parece que Cuanto más niveles Más gilipollas Hay en la carretera, tío No quería decirlo Pero es que ya me están obligando Venga, va Cuatro minutos Buah, tío Muy poco tiempo Me han dejado Venga, va Venga, rápidamente Me quedan dos Todo bien De momento Venga, va Estoy un poco nervioso Tío, de verdad Están pasando Cosas rarísimas No lo entiendo Encima de la moto Están gilipichis Que se vuelca sola La cerda Tira para arriba Coño Que quedan tres minutos De mierda, tío Es que en San Fiorra Hay tantas rampas De mierda Y ninguna me ayuda Venga Tengo La garganta obstruida Por moquillos Dejémoslo en eso A ver, fuera Venga, bien Bueno, hay que volver Dos minutos para volver Míralo, míralo Se ha vuelto loco Se ha vuelto loco Poquito a poco Se ha vuelto loco Y se lleva un árbol Por delante Se ha vuelto loco Se ha vuelto loco Vamos a ver Lo que pasa con él Bueno, se ha vuelto loco Se ha pirado, ¿creen? Vale, sí Yo creo que me va a dar tiempo De dos minutos, señores Bien, bien, bien De momento, bien Ya digo Hostia Ya digo que la moto Ayuda mucho, ¿eh? Pero está saliendo humo ya De la moto, ¿eh? Peligro No digo más Bueno, a ver Que quedan Pero no sé Un nivel o dos No lo sé Creo que Este es el penúltimo nivel O sea, la moto Se puede ir a la mierda Pero fácilmente Sí, la verdad Vamos a intentar ir rápido Vamos a quitarnos de encima Los lejos Los lejanos Me cago en tu puñetera Madre Taxi Joder, la grandísima perra ¿Por qué coño Se me cruzan así, tío? Solo ocurre con los taxis Normal que salga humo De la moto, tío Si es que no voy a conseguir Superar esto Porque el puto taxi De mierda Siempre está en medio, tío Joder, es que no lo entiendo, tío Que siempre dando por el culo Vale, y que alguien me explique Que hace el coche ese De policía Ahí en medio, tío Es que yo no lo entiendo Parece que son cosas Que pasan a propósito A ver, ¿dónde coño está? Ahora está en la otra punta Del mundo, tío Taxi de mierda Venga, tira pa'lante, coño Deja de parecer borracho Deja de parecer borracho Vamos a ver Subiendo ¿Qué coño pasa? Tío Estamos llegando A los más lejanos Por lo tanto Está pasando el tiempo No hemos pillado ni uno Pero Vale, va Vamos a ir por aquí Que este está aquí Vale, genial Vale, vamos a intentar Ir a por los otros Efectivamente Gilipichis Tío, que no me va a dar tiempo Joder Es que no me va a dar tiempo Esto parece muy jodido ya Lo digo en serio, tío Me quedan cinco Madre mía Uno por minuto Sería la opción Pero igualmente Vale, ahora a la izquierda Un momento Acá ya hay uno Qué raro Otro taxista de mierda Vale, ya he dicho Se me quedan cinco Y cinco minutos Estadísticamente Hay que volver también Pero más o menos Uno por minuto Vale, ahí hay otro Estoy súper nervioso Qué raro Un taxista estaba ahí A punto de comerme los huevos Vale, va Tranquilamente A ver, ahora A ver Yo no sé si por el tiempo Vamos bien Porque aún me quedan tres Pero Hay que vigilar también La resistencia de la moto Que la bici Creo que hasta dura más No sé, tío Si entrar a un Brian Sprite Si veo que me sobra tiempo Lo hago No, no En serio De hecho Aquí hay uno Vamos a entrar No sé, tío No sé si entrar La verdad Voy a entrar Pero Buah, tío Es que No, no No voy a entrar Es que Es que No me va a dar tiempo, tío La verdad Estoy acojonado Pero hay que esperar Si los taxis Siempre están en medio, tío Mira, estoy hasta nervioso Ya no sé ni por dónde voy Bueno, me quedan tres minutos Yo creo que me va a dar tiempo No lo sé Ahí hay otro Ya, ya A estas alturas Ya no No hablo ni Ni No hablo No digo nada Porque Estoy nervioso Y cuando uno está nervioso No dice nada coherente No, es que Estoy sospechando Que en cualquier momento Ya La moto a la mierda Y aún me queda un nivel Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Vale Bien, bien, tío Un momento Tengo una idea Damos la vuelta Tranquilamente Taxista, hijo de tu madre Qué cosa más rara, tío Tenía que ser un taxista Vale, ¿dónde está? Vale, está aquí Pero es que el Brian Es el más cercano No es que esté muy cerca, tío Paso Me la voy a jugar, eh Bueno, a ver Cuestión de suerte Mira, tío Es que me cago en tu puñetera madre, tío Es que parece que lo hagan a posta, coño Putos cerdos, hijos de... Tío, cómedme la polla Cómedmela, tío No quería decirlo Pero es que, tío Es que, tío Es que parece que lo hagan a posta, tío Es que me cago en la hostia ¿Cómo se puede ser tan gilipollas? No, o sea No lo entiendo A ver Ah, que... Ah, que... Ay, que era el último nivel Que yo crea que faltaba otro Bueno, pues pido disculpas Pido disculpas por lo que acaba de suceder O sea, no volverá a ocurrir Ya os lo digo yo Pero pido disculpas igualmente Porque no... ¿Cuántos choques le quedaban? No muchos, ¿eh? Vamos a ver Uno Me da igual No quiero descubrirlo Que se joda Bueno, la cuestión aquí es que ya hemos hecho Algo complicado, señores Sé que... Me he motivado mucho He dicho algo malo Pero la vida es dura, tío Bueno, vamos a visitar al señor Guzzi Y la moto que se quede ahí Porque la verdad Para lo que iba a durar Bueno, 22.000 tenemos ya Oye, pues... Las misiones de repartidor La verdad es que... Para ganar pastita Viene bien, ¿eh? Muy bien Very good Bueno, a ver Vamos a hacer algo ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Uy, no le he dado Maldito cerdo ¡Uy! Coño, ¿me ponen una estrella por eso? ¿En serio? Si solo le he dado un puñetazo Mira, cómetelo tú también Ah, no Tío, ¿qué pasa? ¿Que a los hombres de negocios No les puedo dar un puñetazo? ¿O qué? Una mierda Tío ¡No le doy! No lo entiendo, tío Bueno, vamos a pillar la moto ¿Esto cuánto valía? 50.000 Ah, yo creo que valía más Bueno, vámonos Vamos a hacer una misión Ya hemos hecho lo complicado Ahora vamos a lo menos complicado Porque todo es complicado aquí, pero... A ver, la siguiente misión de Guzzi ¿Cómo será? Yo sé que Guzzi es un tío Que nos da muchísimas misiones No sé si es probablemente La persona En el juego Con más misiones Que nos da Estoy por apostar que sí, eh Así que bueno Tranquilamente Vamos a ver Reza... Recemos De Da-Nang-Zang ¡Suscríbete! Little Lion, ¿qué es la noticia? ¡Claro! ¿Por qué hoy, de todos los días? Ok, mierda. ¡Va a guppy y vay a verlo. ¿Troba? Los Danangos llegan hoy en un cajón. Little Lion ha ido para verlo. ¡Yo realmente tengo que ir, también! Ey, hombre, mira, no hay ni un viaje. ¡Soy un handle listo para ti, ¿vale? Gracias, mi amigo. ¡Muy bien! ¡Hostia! ¡Qué bonito, un helicóptero! ¡C.J., ¿qué haces aquí? Just bopped en el Wulzy on his way out. Y me sentía, me pensaba ir con él. ¡Bien, no nos vamos! ¡Bien, Berlin! ¡Strapping and strap up! ¡Madre mía! ¿Qué decir de esto? Vale, con el círculo voy a disparar. Ahora hay que saber dónde. Sí, sí, o sea... Sí, sí, o sea... Esto es jodido, tío. ¡RBG! ¡RBG! ¿Dónde? ¿Cuál es eso? Mira, el cerdo ese. ¡Estamos en el centro! ¡Estamos en el centro! ¡Estamos en el centro! ¡Estamos en el centro de impacto! ¿En serio, tío? Esto supongo que es un fracaso, pero vamos, es que esto no parece fácil, ¿eh? Ah, a lo mejor era inevitable. No lo sé. ¡Llaste todo pero mi blade! Sí, sí, yo nado, no te preocupes. Mira, el cerdo este. ¡Bua! ¿Quién le ha preguntado? No lo sé. Nadie, ¿eh? Ha salido con vida. Bueno, tú tampoco, la verdad. Ahí te quedas. ¡Bringao! ¡Je, je, je! Ahí arriba hay uno, ¿eh? ¿Cómo coño subo? Un momento. Es CJ, este tío puede subir por cualquier lado. Venga, CJ. Muy bien, tío. Muy bien. Vale, vamos a por el... Ah, cae dos. Vamos a por los cerdos. ¿Qué hay aquí? Lo bueno de usar esta infiltración es que... Pero, tío. Bueno. Yo no entiendo por qué ahí no le has atacado por la espalda. Sinceramente, CJ. O sea, si tienes un problema, dímelo, tío. Porque es que no lo he entendido, la verdad. No lo he entendido. O sea, ha hecho lo de siempre. Y el tonto de CJ, pues no quería hacerlo. Y ya está. A ver, el otro. Me cago en tu madre. No, no, sé. Es que ahora se ha complicado esto porque CJ es gilipollas, tío. Venga, a mamar. Que a lo mejor te gusta. Me han quitado todas las armas. Mira, ahí hay uno, eh. Lo estoy viendo, tío. Cógelas. Cógelo todo, amigo. Ahí había uno, eh. Ha desaparecido, tío. No sé, espero que de alguna forma me den vida, tío. ¿Por qué te tiraste, CJ? Sube, coño. Joder, tío. Qué pedazo de payaso. Venga, va. Bueno, ya no sé si lo habréis comprobado. El último vídeo de Harry Potter. No lo pude subir. Coño, a ver cuántos hay. El último vídeo de Harry Potter no lo pude subir a 60 frames. ¿Por qué? Tío, me cago en tu madre, calvo. Muérete, joder. No me queda vida, ya. No puedo ni hablar. Joder, menos mal. El último vídeo de Harry Potter no lo pude subir a 60 frames porque... Soy tonto. O sea, tengo dos discos duros. Tengo uno vacío, de más de un tera. Y yo los archivos de grabación, pues los pongo en el otro, en el que hay menos espacio. Y estaba ya grabando una hora de Harry Potter y de repente se me quita el espacio. Y encima, no solo eso, sino que... O sea, se quitó la grabación sola. Mierda. Se quitó solo la grabación. Y encima, cuando lo puse en el Sony Vegas, pues no sé por qué, el audio... No se escuchaba. El audio no se escuchaba. Y tuve que ponerlo en el Camtasia. Y en el Camtasia 60... Joder. En el Camtasia 60 frames, pues no se puede. Entonces ocurrió lo que ocurrió. Y tuve que empezar el juego desde el nivel... O sea, desde el episodio de ayer, precisamente. Desde el principio. Porque... Es que se guardó la partida más adelante y, claro, tuve que empezar el juego desde el principio. Y hacerlo de ayer también. O sea, es una mierda, tío. Pero bueno, la cuestión es que... Solo va a ser ese vídeo con 60 frames. Porque no volverá a ocurrir. Ya os lo digo yo. Bueno, ahora yo no sé si estoy yendo por buen camino o qué. Vale, es por ahí, ¿no? Bueno, pues bien. La verdad es que disparar con la mira automática es fácil, eh. O sea, si no me puedo volver loco, tío. Ya os digo. Hostia. Ya os digo, no volverá a ocurrir eso de que no haya un vídeo a 60 frames de Harry Potter. Solo va a ser este. Ya os lo digo yo. No volverá a ocurrir ese problema, así que... Muy bien, pringados. Mira, sale con tinavos. Eso es mío, tío. Así que solo va a ser ese de ayer. Que por suerte tampoco es que se vea tan mal, eh. O sea, se distingue todo, pero... Yo lo quiero a 60 frames también. Así que ya os digo que solo va a ser ese vídeo... Ese va a ser el único en el que no esté a 60 frames. Por lo que ha ocurrido. Que mañana en el episodio... Bueno, mañana no. Mañana no toca, pero... En el próximo episodio de Harry Potter os lo comentaré otra vez. ¡Coño! Vale, ¿quién coño me está disparando? El tonto este de mierda. Os lo volveré a comentar, no os preocupéis. Bueno, por si alguien no se ha dado cuenta. Cuando vuelva a grabar Harry Potter... Al principio... Mira, una granada, tío. Estaba claro, joder. Dispara el candado contenedor de los refugiados. Un momento, ¿dónde está eso? Ni idea, tío. Yo lo que necesito es... Curarme ya otra vez. Pido mucho. Vale. ¿Ahora qué? ¿Te tengo que salvaguardar? Cubrir las espaldas. Ya, supongo que sí. No me queda otra. Mira, ¿y ese? ¿Ese que era el jefe o qué? A ese me lo tengo que cargar yo, eh. Tiene toda la cara de que quiere morir. No dejes a nadie con vida en el punto. Vale, eh... Vosotros vais muy... Muy a la ligera, eh. O sea, no sé. Yo estaría acojonado, la verdad. No, no. Ahí se quedan ellos. Yo voy a lo mío. Yo lo que quiero es curarme. Tiene que ser por aquí. Bueno, han abierto una puerta, por lo que ahora esa puerta es mía. Vale. Yo creo que no hay para curarme más. Vaya mierda, tío. Bueno, ahora cuidado que vamos a salir. Y eso significan problemas. Creo que hay que ir... ¿Por dónde vengo? Hay que vigilar, eh. Hay que vigilar y mucho. Vale, ahí está, eh. Uno menos. Que te den, pringa. A ver. Ese calvo es inmortal, tío. O sea... Me parece injusto. Uy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Venga, acaba con él. Que le jodan. No. No. Bueno, sí. Pensaba que iba a ser más jodido. Vale, bajarán algunas lanchas al agua. Vale, aquí no hay nada más, ¿no? No me puedo curar. Nada. Bueno. Bueno, tengo una katana. Sí, repentinamente. A ver, vamos a ver. Aquí, por aquí. La misión en sí es larga. Se puede considerar un poco... Un momento. ¿Dónde coño vas, CJ? ¿Tengo que tirarme? Me cago en todo, tío. Es que es una mierda. Señores, yo estoy hasta la polla. O sea, de verdad, no lo entiendo. ¿Por qué coño tengo tan mala suerte? Pero es que no lo entiendo. O sea, si van a lanzar unas lanchas... Pues coño, que las lancen de una puñetera vez, tío. Pero que no me obliguen a ir hasta ahí otra vez. Vamos a ver la parte positiva. Vamos a intentar mejorar la capacidad pulmonar. CJ, tío. Pero ve para abajo, joder. Dios mío, colográficos. Venga, va. Vamos, vamos. Joder. Odio que se choque con cosas que no existen, tío. O sea, de verdad. Venga, sube. Venga, vamos a intentar reunirnos. A lo mejor vamos a... Es que no lo entiendo. O sea, ¿a dónde coño hay que ir? ¿Tengo que meterme otra vez ahí dentro? Es que se supone que está a mi altura ahora. O sea, no hay que meterse a ningún lado. Bueno, vamos a subir y cuantas más alturas, mejor. Lo veremos todo mucho más claro. Porque esta vida es dura. Esta vida es muy dura y... ¿Dónde coño están? Es que no lo entiendo. Tendré que meterme por allí. Sí. Ah, mis huevos, tío. Venga, va. No deben estar tan escondidos, la verdad. No deben estar tan escondidos. Oh, mira. Me ha venido bien. Por si acaso. Nunca se sabe. Míralos, qué cerdos, tío. Sois unos cerdos, la verdad. Bueno, va, vámonos. Gracias por todo. Bienvenido. Anda, ya está. En serio, todo para este rollo. Bueno, pues genial, señores. Aquí están las tríadas. Coño, la tos. Vale, vamos a dejar el episodio... Donde hemos empezado. Justo aquí. Sí, sí, ha estado bien, ha estado bien. 15.000, ¿eh? Se agradece, sí, señor. Vale, pues genial. Hemos hecho una misión de Guzzi... Larguita también. No era difícil, pero sí que... Podíamos cagarla fácilmente. O sea, es curioso. Vale, un momento. ¿Por dónde voy? Porque aquí me pueden poner estrellas. Que lo sé, lo digo por experiencia. Porque estuve buscando ostras. Y... Casi la cago. Vale. Pero, tío... Joder, CJ. Eres gilipollis, tío. De verdad, no me haces caso, tío. Le doy al triángulo y sigues en la mierda de lanchas. Que no... No, tío. No tienes nada. Nada positivo. O sea, me han quitado todas las armas otra vez. Tío, esto es lamentable. O sea, ¿qué motivo hay para que me las hayan quitado todas? No lo entiendo. O sea, no entiendo nada. O sea, es que... Yo acumulo... Proteínas armamentísticas. Y me las quitan. Tenía un buen arsenal. Y ahora tengo un buen arsenada. Coño. Bueno, pues ha sido un episodio aprovechado en el aspecto del repartidor. Lo teníamos que hacer y lo hemos hecho. Ha sido complicado, pero podía haber sido peor. Porque nos podía haber jodido la vida. Vale, da igual. Tenemos dos pisos francos aquí pegados. Pues vamos al otro. Coño. Mira, lo vamos a dejar ya. Sí, señor. Espero que haya un buen punto de guardado aquí, señores. Así que yo me voy a ir despidiendo. Porque puedo. Y porque meriendo. Así que no me enrollo más. Disfrutad de vuestros días. Pero recordad, sobre todo, de vuestras noches. Hasta la próxima.